¿Te imaginas las funciones de todas tus aplicaciones de música en un solo lugar? ¡Claro Música! ¡Disfruta de millones de canciones! Las estaciones más escuchadas de tu ciudad y del mundo. Reconocimiento de canciones de Shazam. Reconoce esa canción que te fascinó y guárdala en tu playlist. Necesitas un DJ, los mejores exponentes nacionales y sus exclusivas mezclas para tu fiesta. Crea todas las playlists que quieras o dale play a las listas que hemos creado pensando solo en ti, sin comerciales. Encontrarás la música que más se escucha en toda Latinoamérica por país. Entérate de todos los conciertos de tus artistas favoritos en tu ciudad. Puedes escucharnos en cualquier parte, con o sin conexión a internet, agregando las canciones que quieras a tu playlist. ¡Claro Música! Con cargo a tu recibo Telmex o Telcel. ¡Ven! Te estamos esperando. ¡Ven! Te amastes ver el día. Te estoy esperando. Te amamos lasochías de nuestro Padre, los otros seres vivientes.